¿Qué es el problema de la falta de crecimiento económico? Uno de los mayores problemas de la falta de crecimiento económico o de los problemas de la economía a nivel internacional que afectan a la nuestra, llamémosle como quiera, uno de los principales problemas no es que los empresarios invierten menos o que las ganancias de las empresas no son tan buenas como hace algunos años, es que hay cada vez más personas que se quedan en la pobreza. El Perú había alcanzado unos interesantísimos niveles de superación de la pobreza y esta vez el INEI ha dicho que la pobreza solo ha disminuido en 1.2 puntos porcentuales. A esto hay que sumarle que aumenta y se ha estancado los problemas de anemia y desnutrición infantil y ahí sí, ahí sí que tenemos un problema serísimo por resolver. Y resulta extraño en un gobierno, que yo le reconozco el valor, porque es un valor, de haber apostado por los programas sociales. El ministro de Economía, y me parece una explicación válida, decía en un año o dos no ves los resultados de nutrición en un programa como Jalí Warma, hay que esperar, ¿no es cierto? De todas maneras hay un trago amargo en estas cifras. Y además de la decisión política de apostar por estos programas, colocar a gente seria a la cabeza de los mismos, ¿no? Carolina Tribel y otros equipos que se han sucedido en estos dos últimos años, son gente que conoce la materia, pero estos números lo que indican de alguna forma es que en este último año se ha debido probablemente hacer algún tipo de afinamiento, ¿no? De verificación mayor si todo lo que trae aparejado un programa como Juntos y otros se cumple, como es que la gente tenga las vacunas completas, tenga los niveles apropiados de compromiso al que están las cabezas de familia cuando acceden a estos programas sociales, en alimentación y otros indicadores, efectivamente no solo se cumplen, sino si son los más apropiados. Y ahí parece que se ha relajado un poco el trabajo de campo. Sé, porque camino aquí a escuchar a algún experto, que en el ámbito rural el volumen es mayor. En el promedio es 1,2, pero en el ámbito rural es un poco mayor. Y eso es bueno. Eso es bueno porque... Es una buena noticia, pero no es la mejor noticia. Bajar un punto en urbano es fácil, bajar un punto en rural es una chamba complicadísima, ¿no? Sí, yo de todas maneras, visto con perspectiva, creo que la tarea sobre Jali Warma, la tarea de, no recuerdo bien cómo se llama, el del que comas pescado, pero que yo los he conocido, me parecen programas muy loables. Luego, independientemente de las falencias que puede tener un programa de cualquier tipo, porque siempre en la implementación... Yo no he conocido una cosa similar en otros países y tengo una cierta experiencia a nivel internacional en programas de este tipo. No obstante, yo he trabajado para el Banco Mundial o para las Naciones Unidas. Y Jali Warma es un programa valiente y con un intento de cambiar las cosas. Ahora, yo creo que de lo que veníamos hablando hace un rato tiene mucho que ver con esto también. Al final hay una falta de liderazgo político a la hora de combatir este tipo de problemas. Y aquí es donde hay que echar el resto, no es en otras partes. Hay que echar el resto ni en seguridad ciudadana, pero también en que los niños deben estar bien nutridos, teniendo además la despensa que tenéis, que es espectacular. Somos un país no se ha hecho un banco de oro, sino un banco de variedad de comida que nuestra gente no consume. Y yo decía una cosa en la introducción que a mí me pone siempre los nervios de punta. No es un tema recuperable. No es como, ay, no hicimos la carretera ahora, las hemos pasado mañana. No. Un niño de cinco años con desnutrición, con anemia, ya empezó su vida con desventaja. Y el Estado tiene una responsabilidad con esa criatura. Y hoy ya estamos viviendo ese déficit en el recurso humano, aunque suene desagradable decirlo, pero lo estamos viviendo. Porque estos problemas muy serios de desnutrición que venían como consecuencia de una crisis económica salvaje lo hemos tenido entre los niños que nacieron en la década de los 80, 85, 90 y en adelante, que es la que hoy en día es la fuerza laboral, ¿no? Y quizás, claro, en Lima, entre nuestros conocidos, no nos damos cuenta de eso, pero cuando ciertas industrias se quieren desarrollar en zonas que han sido muy paupérrimas, y estoy hablando del centro del país, por ejemplo, ya se manifiesta ese problema, ¿no? De gente que no puede asimilar o no puede responder a la expectativa de un trabajo o de un oficio porque en su niñez no tuvo la oportunidad de alcanzar un nivel de nutrición mínimo para poder desarrollarse en lo profesional. Me parece que era Juan Carlos Soblitas el que me lo dijo alguna vez en una entrevista En el plano deportivo. En el plano deportivo tú notas que los equipos son buenos 20 años después de las bonanzas económicas. Entonces, yo me reía porque en un mundial, por ejemplo, a los que peor les sirve económicamente, mejor les sirve en el mundial, en el momento que España estaba en crisis, por ejemplo. Claro, pero es que cuando esos chicos se formaron, España no estaba en crisis. Son los de los 80, claro. En los 80 fue una muy buena época para España. Así es, y es normal que hoy día tenga unos jugadores de fútbol, que no importa si la economía está mal, están bien alimentados, están bien preparados. Así que dentro de 20 años... Claro, si el Perú quiere desarrollar industrias y va a requerir una fuerza laboral en capacidad de asimilarse a esa cultura, va a ser complicado si no trabajamos a fondo estos temas con estos niños que están viniendo al mundo. Porque en 20 años se va a notar, en 15 años, esa deficiencia que hoy acusamos. Porque estás hipotecando tu futuro, generalmente, ¿no? De todas maneras, yo insisto en un argumento y es que con un poquito de liderazgo político sería posible porque herramientas hay. Y no solamente herramientas, yo hablaba de la despensa, pero no solo es la despensa. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está apostando fuerte por este país y por Hally Warma, por ejemplo, que yo lamento tener que hablar de él, pero realmente es que me parece muy interesante. Sustituye un viejo programa casi de la Guerra Fría, que era el vaso de leche, y que lo tenía casi todo el mundo. Es algo original, novedoso y que se basa en lo nacional. Y además creen en ello. Pero claro, detrás de eso tiene que haber alguien que lo abandere, que diga, este es mi programa. No solo eso, sino que más que diga, y ojo, no se desesperen, que los resultados no los vamos a ver el próximo año, ¿no? Porque entonces ahí generas una suerte como de esperanza y no esta sensación de derrota cada vez que vemos esta cifra. El problema de hace cinco o más años lo ves en los niveles educativos. Cuando se hacen estas pruebas PISA, estos exámenes donde hay una deficiencia, no solo como consecuencia del sistema educativo que tiene que estar en constante mejora, sino también de la capacidad que desarrollan los niños en función a esa buena o mala nutrición que tuvieron en esos primeros años. Nada más triste que un niño que se te duerme en clase porque no tomó esa ayuda. No va a faltar quien diga, caramba, ¿cómo crecemos tan poco? Y eso que en el Perú tenemos a la Embajadora Internacional de la Quínoa por parte de la FAO. ¿Y tú comes quínoa? Oye, está muy cara. Más cara. Está muy cara. La como cuando voy a algún restaurante. Bueno, vamos a ir donde nadie para que nos regale un poquito porque es más cara la quínoa. Bueno, y para terminar con otra noticia un poco decepcionante, es que efectivamente el Perú tiene la tasa más alta de delincuencia en Latinoamérica, de victimización, es decir, de personas que han sido víctimas de un hecho delictivo. No es, ay, a mí me parece que me van a robar, como decía Pedraza. ¿Es parte de una percepción también, parte de una percepción respecto del medio en que se mueve o es efectivamente elícima? No, es efectiva. ¿No? Entonces. ¿Peor? Pero claro, porque entonces la gente no estaba chiflada, no había una especie de psicosis del terror, no. A la gente le roban pues, ¿no? Y le roban todos los días, ¿no? Sí, si bien yo a raíz de un poco de hablar sobre todo esto, me preocupé un poco de mirar los índices oficiales. Y el índice oficial realmente no está tan mal el Perú. Y cualquiera que trabajemos un poco en el entorno, nos damos cuenta como Lima no es, siendo una ciudad insegura, no es de lo más inseguro. ¿Dónde está realmente la clave? La clave está primero en que la víctima dice que ha sido víctima de algo, cosa que por ejemplo en México o en Venezuela no ocurre, porque la víctima se calla. Esto no quiere decir que mal de muchos. De acuerdo. Pero hay que reconocer que la transparencia en los datos, que tiene que tener una sociedad democrática y esta, aunque a algunos no les parezca, lo es, lo que transmite es una sensación que aquellas democracias que no son tan transparentes, México no es tan transparente, aunque lo es más que Venezuela, y Venezuela es totalmente opaca, hace que los datos no sean del todo fiables en la región. Claro, y por lo tanto si el dato no es fiable y el diagnóstico es malo, la solución no existe. Sí, es cierto, o sea, que vas a diseñar un plan si no reconoces que tienes un problema. Y el amigo Tenorio apuntaba algo que me parece muy relevante. Hoy en día si tú le preguntas a un europeo qué ciudad es más segura, Londres o Madrid, te dice Londres. Sin embargo, si te vas a los datos, hay más delitos en Londres que en Madrid. Que hay un dato que es la inseguridad subjetiva, que es distinta que la seguridad objetiva, que son los datos. Ahora, es curioso porque, claro, alguien decía, en México te decapitan y en el Perú no. Sí, pero en México no te decapitan para robarte un celular. No despistas. No, además no para robarte un celular. Esos son temas de mafias, ¿no? Sí, son represalias muy violentas. Y el público objetivo de esas represalias es muy puntual. En el Perú lo que hay a montones es esta victimización cotidiana, ¿no? Te robó el celular, ¿no? Te rompo la luna, me llevo el espejo de tu carro, ¿no? Te agredo en la calle, que no es... Sí te puedes morir de eso, no necesariamente, pero sí te hace vivir como en zozobra, ¿no? La zozobra está asociada a lo que acabas de señalar, pero además al convencimiento, porque ya no es una sensación, lamentablemente es un convencimiento de que el poder, el gobierno, la autoridad municipal, que algo podría coadyuvar, porque en realidad es una obligación del gobierno central, no tiene respuestas para lo que está ocurriendo. Y que cada vez es peor. Entonces, la indefensión es lo que reafirma tu carácter de víctima, ¿no? Que tengas amigos, familiares, que no pueden ir a comer un pollo a la brasa o una pizza porque entra a la roba, a la asaltar. O sea, ya no es solamente los otros casos usuales del ladrón que se mete o te cuadra cuando estás estacionando el carro en la puerta de tu casa, sino que tenemos esta circunstancia sumada a un ministro del Interior que hace pocos días reclamó públicamente al Ministerio Público que dejaba libre a la gran mayoría de los delincuentes que son capturados por la policía. Y perdóname, y con esto quiero terminar, también cada vez más casos reiterados en que los ciudadanos vamos a una comisaría y salimos corriendo porque terminamos temiendo más la represalia o lo que pueda plantear el policía antes que la solución al caso. La frase, el no pasa nada, no ayuda. Y luego, la inseguridad subjetiva se basa en que todo se puede arreglar. Y la sensación de que cualquier cosa puedo arreglarla, pero no hablo ya de un delito, hablo de que si pasado mañana tengo que construir un poquito más ese edificio que estoy haciendo, no pasa nada, se puede arreglar. Eso nos lleva hasta que al final acabe viendo un narcotraficante que tiene Porches y Ferraris en la cochera. El otro día yo... Y perdóname, y empresarios que no pagan impuestos y que lleguen a altos puestos, ¿no? Del gremio, de la representación empresarial en este país. O madre de familia aterrada, como yo el otro día, mi hijo me pide que le compre un bate de béisbol y yo le digo, no hijo, y después digo, no, mejor sí. No vaya a ser que lo necesite cuando entre un ladrón a la casa. Dos, uno para él y otro para ti para el carro. En realidad mi compra fue con segunda, dije, no tengo nada para defenderme en casa, mejor tengo un bate de béisbol, que por supuesto, el día que entre un ladrón voy a salir corriendo y no le voy a hacer nada. ¿Tienes un mastín? No, tengo unos perritos. Tengo un mastín, tengo un mastín. Mastín, muy bueno. El peor mastín del barrio. Bueno, señores, ha sido un placer tenerlos este jueves conmigo, la verdad que los temas han sido sumamente interesantes. Me quedo con esta visión de, José, de no hay que permitir que las cosas lleguen hasta límites que ya ocurrieron en otros lugares y que no permiten que un país siga el destino que sus habitantes merecen. La profecía autocumplida. Así es, así es. El lunes está Pedro Cateriano en el Congreso de la República. Mañana seguiremos hablando del tema y la verdad que esperemos que las aguas se calmen en todos los escenarios. En el Pleno del Congreso y en Tía María para que las cosas puedan darse con la institucionalidad que necesita nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con el noticiero de las 8 de la noche. Armando Canchaia está listo para las noticias y nos vemos mañana, como siempre, a las 7.